Es el total partida, mal para Super Periodista y Bruselas, quedan en los últimos puestos, Inspiración, viene con Gran Marisela a pelear por el primer lugar, Sofíos Boston, y también Sicaragua se incorpora en la pelea, Paula del Carmen va a cinco cuerpos en el quinto lugar, por fuera Amelia Mía, seguidamente Nostra Victoria, y rodó el jinete de un ejemplar, entre tanto viene Roselia Forever por la parte exterior, el jinete de la número tres, Ribonela, en puestos secundarios viene avanzando Roselia Forever, Bruselas, Princess Yandy prueba sometida a observación y la yegua Queen Greisa, Inspiración dominando en 24-1, los primeros 400 metros viene avanzando, Sicaragua por el centro, entran en la recta de las emociones, y está dominando, Inspiración Sicaragua, la carga por el centro, viene avanzando Gran Marisela para el tercero, Sofíos Boston para el cuarto lugar, y a pesar de la mala partida para el quinto, la yegua Queen Greisa en los finales, pero está crecida, Inspiración en la punta, la línea de Manuel Rodríguez, ahora es cuando más corre, y no puede perder, les gana en gran forma, Inspiración, ganó Inspiración, segunda Queen Greisa, tercera Sicaragua, cuarta, Gran Marisela, quinta, Roselia Forever, sexta, Sofíos Boston, en el séptimo, súper periodista, en el octavo, Paula del Carmen, novena, nuestra victoria, décima, Bruselas, undécima, Amelia Mía, y en el último lugar está entrando, la yegua Roselia Forever, una gran demostración, Princess Yandy en el último lugar, Rodó el jinete de la número 3, Riz Bonela, 24-1, 49-1, 68 exactos para 1.100 metros, se impone la línea de Manuel Rodríguez, felicitaciones Manuel, gana su línea de Inspiración en la sexta válida. Muchísimas gracias José Arturo Zuluarán, en la del cierre, siempre es complicado asumir el reto de dar una línea, o en la primera válida, o en la última, vean allí la mala salida, que tuvo la yegua super periodista, también partió mal Bruselas, no brincaron bien, además, una partida accidentada, porque se toparon las del medio, se toparon las que iban por dentro, esto generó la rodada del aprendiz Andarcia, de Riz Bonela, y creo que hay que destacar lo que hace José Alejandro Rivero, que partiendo por el puesto 13, tuvo la habilidad para ir bajando líneas, y al momento de empezar a girar la curva final, estaba allí pegadito a la baranda. Esta hija de Gran Adventure en Rin Rin, la nieta de French Boy, de Los Amanes, del Estudio de Los Audaces, que había reaparecido el 10 de marzo, llegando segunda de Natalia Princes, y hoy con la monta de José Alejandro Rivero, descargo de 2 kilogramos, pues pudo mantener ese primer lugar con comodidad, ganó con autoridad esta yegua, sin susto, como dicen los aficionados, como les gusta allí a los aficionados hípicos ganar sin susto, pues así fue, porque Sicaragua ciertamente la vino a buscar, como describió acertadamente José Arturo, pero cuando José Alejandro Rivero llamó a correr en firme, a inspiración, vean toda la ventaja que sacó. La traía administrada, y José Alejandro chequea que no hay rivales, sin embargo, usa una vez el implemento látigo, y cruza con comodidad. En ganancia esta yegua número 3. El segundo lugar es para la número 1, Queen Grace, que atropelló pero tarde. El tercer puesto para Sicaragua, que vino a buscar a inspiración, pero que va no pudo. Fotografía para el cuarto, entre Gran Marisela, la número 4, y Roselia Forever, la número 10. Así que entre 4 y 10, la fotografía para cuarto y quinto. Ahí está, como decía José Arturo, 24-1, dícteme ahí. 24-1, 49-1 en 868 exactos para la distancia de 1.100 metros, 18-4. Fue un buen remate en los últimos 300 metros. Ahí estaba el jinete de la ganadora a inspiración, José Alejandro Rivero. Vean, ahí el momento cuando José Alejandro chequea, y ve que Sicaragua se le coloca al costado, y vean cómo José Alejandro empieza. Entonces, a exigir, ahí le levanta el látigo a inspiración, se lo cambia por el lado izquierdo, y esto hizo que la llegó a arrancar, y de qué manera. Vean cómo inspiración, ahí toma un envión, y empieza a despegarse, empieza a despegarse para ganar, por una ventaja considerable, esta sexta vallada. Efectivamente, arreando con mucha energía, este jinete aprendiz, que en lo personal, allí lo tienen José Alejandro Rivero, con todo el tiempo,